En un importante evento realizado en Cataratas del Iguazú, la empresa DuPont realizó la presentación de un nuevo producto. Se trata de un cura semillas llamado Lumivia RA. Lo hizo ante la presencia de productores y asesores de las provincias de Salta y Tucumán. Ellos participaron de actividades recreativas y después pudieron conocer en detalle las características de este nuevo cura semilla. Es un producto realmente novedoso porque posee un nuevo modo de acción para el control de picudos y lepidopteros en el cultivo de soja. Para nosotros es muy importante este evento. La verdad que lo venimos planeando desde hace mucho tiempo. Desde el primer día de campo de Lumivia que tuvimos en la Gita en el mes de febrero, estamos planeando este evento para el lanzamiento del producto. Arrancamos el día martes donde nos concentramos en el aeropuerto de Salta y a las 20 horas pudimos abordar el vuelo de Aerolíneas Argentinas que nos trajo acá hasta Iguazú, donde estamos alojados ahora en el Hotel Sheraton de acá del Parque Nacional Puerto Iguazú. En el día de hoy tuvimos recreaciones varias, algún grupo se fue a Ciudad del Este y otro grupo se quedó recorriendo el circuito turístico de Cataratas. Y ahora a la noche estamos disfrutando del lanzamiento del producto Lumivia. Comprende de una cena, show, donde se harán distintos espectáculos y se hubo una pequeña introducción técnica de lo que es el producto en sí mismo. Participan con nosotros asesores, productores del NOA, de Salta y de Tucumán, compañeros de Dupont y algunos colegas que han venido de Brasil y además periodistas que han sido invitados para el evento. ¿Qué es el lanzamiento del producto? Poder de alguna manera que los principales productores y ustedes puedan compartir con nosotros un momento, salir del día a día y de esta manera poder transmitirle la propuesta de valor que tiene nuestro producto y nuestra oferta que seguramente va a poder agregar mucho valor a los cultivos principales que hoy tenemos básicamente en lo que es Salta y Tucumán. Dumivia lo que viene a incorporar es un tratamiento de semilla para la zona norte argentina en el cultivo de soja con una acción combinada de control de picudos y de control de lepidópteros, caso bolillera. Con una molécula que es absolutamente noble y que de alguna manera tiene un bajísimo nivel toxicológico lo que nos permite cambiar o estar en línea con lo que demanda la sociedad de tener moléculas banda verde y que los usuarios, principalmente en tratamiento de semilla, se sientan mucho más confortables a la hora de tratar la semilla. El primer desafío es acompañar a nuestros clientes en una campaña que realmente es muy complicada. Todos sabemos que el sector, luego de muchos años de crecimiento y de estar en la vanguardia, ya sea desde el punto de vista productivo y también de evolución tecnológica, hoy no pasa un buen momento por variables externas y algunas complicaciones internas. Entonces, es acompañar a nuestros clientes para que ellos puedan lograr específicamente la variable que ellos pueden manejar, que es la productividad. Entonces, estar cerca de ellos, transferirle el conocimiento que nosotros tenemos, que junto con el de ellos es fundamental para obtener la mayor productividad y a partir de ahí esperar, como todos estamos ansiosos, que se generen algunos cambios, ya sea externos como internos, y nos vuelvan a posicionar en una senda de crecimiento, donde ahí seguramente también vamos a estar con nuevos lanzamientos, ya sea de productos insecticidas, como también herbicidas, que es uno de los principales problemas que hoy tenemos en Argentina. Bueno, en Lumia, digamos, hace mucho tiempo que venimos trabajando, no solamente localmente, sino en otras regiones con características similares, pero básicamente, en la zona donde vamos a lanzar el producto, venimos hace más de tres años trabajando con los principales asesores y productores antes del desarrollo y, de alguna manera, el lanzamiento formal del producto para poder sacar el mayor valor posible con las personas que luego lo van a utilizar, que es la mejor manera de pre-lanzar un producto. Creo que Dupont está jugando un partido bien importante, creo que está tratando de atacar uno de los problemas más importantes que tenemos en la zona nuestra, sobre todo el picudo en la primera etapa, bueno, también va a andar muy bien para Bolillera, para darle un arranque con esto, por lo menos tener una cobertura de lo que están hablando de entre 15 y 21 días. A nosotros nos tocó, en uno de los campos que me toca asesorar, tener uno de los ensayos, casualmente en zonas de Rizomato y en zona de Bolillera, hemos tenido la oportunidad de ver la acción del humibia sobre estas dos plagas como cura semilla, ¿no es cierto? Al principio activo del humibia lo conocemos desde antes, pero en uso sobre el cultivo. Lo que estamos viendo es que complementa muy bien el cuidado de los primeros estadios de lo que es soja, que a veces nos cuesta un poco, cuando las condiciones ayudan y las aplicaciones se pueden realizar, no hay problemas, pero cuando tenés problemas climáticos o no te deja avanzar el clima con las aplicaciones, tenés daños importantes en ese estadio, sobre todo con Bolillera. El complemento con Rizomato cierra muy bien porque no llegamos a niveles de daño en esos estadios, ¿no?